11 buques internacionales fueron atendidos en los puertos comerciales, informó Virgilio Silva, presidente ejecutivo de la Empresa Portuaria Nacional, como parte de las actividades que desarrolló en la semana del 6 al 12 de febrero. Se atendieron 11 buques internacionales que llegaron al país. En Puerto de Corinto atendieron 9 buques, entre ellos 4 containeros con productos de importación en 983 contenedores con electrodomésticos, ropas y equipos médicos. Y se exportaron en 733 contenedores azúcar, café, maní y tabaco. Y para un total de 25.051 toneladas. Tres buques tanqueros con productos de importación conteniendo 11.028 toneladas de búnker. Se exportaron 19.500 toneladas de melaza para un total de carga de 30.528 toneladas. Igual se atendieron dos buques con 626 vehículos nuevos que ingresaron al país, equivalente a 985 toneladas. En el puerto de Arlen Sioux se atendió el buque internacional Charlotte con 155 toneladas de productos de importación conteniendo repuestos, fibra ópticas, compresores y vehículos. Y se exportaron 368 toneladas de máquinas picadoras de madera, carne de res, cacao y langosta. Ahí las exportaciones fueron mayores que las importaciones. Para un total de 523 toneladas, 5 barcos de cabotaje nacional con 1.176 toneladas de productos básicos que llevan a diferentes lugares del Caribe. En el buque internacional se atendió el MB Capiguin Tire procedente de El Salvador con 4.936 toneladas de material ferroso. Para Noticias 12, Gloria Campos.